hola qué tal todos soy enrique y les vengo a presentar un nuevo gameplay en esta ocasión el juego es ball travel 3d este es un juego que está gratis en la tienda android y bueno es de ese tipo de juegos que te quita el aburrimiento es simple el objetivo es llegar hasta el final del recogido sin caerte obviamente y es un juego que tiene controles sencillos como podrán darse cuenta en la parte superior aquí se encuentran dos cámaras es para girar la cámara hacia todas las direcciones posibles el menú obviamente un menú simple y los controles de aquí se encuentra el volumen del juego y si se podrán dar cuenta en esta parte están los controles son controles simples no el juego no es de gran cosa y como ya les estaré diciendo este juego es del tipo de juegos que no hace falta en un teléfono cuando estás aburrido es un juego que necesita mucho para mucha paciencia en los niveles más difíciles el objetivo también es agarrar esas esos pequeños círculos azules sin caerse de de las barras y el objetivo siempre es llegar a esta nave ahorita este es el nivel 1 así que es muy sencillo es muy fácil básicamente no hay muchas complicaciones como podrán darse cuenta es un juego bastante simple solo es para pasar el rato los mapas van cambiando no son todos iguales o con las mismas con los mismos escenarios van cambiando poco a poco cada vez se ponen más difíciles yo he llegado hasta el nivel 10 y ya son más complicados y como siempre he dicho un juego que es muy fácil es un juego aburrido así que es muy bueno que se empiecen a poner más difíciles los niveles porque si no te aburres o bueno en mi caso siempre si un juego es muy muy sencillo me aburre mucho y lo borro inmediatamente así que este es el tipo de juegos para pasar el rato un rato aburrido tranquilo que donde tengas mucha paciencia porque hay algunos niveles que tienes que ir bastante despacio para poder pasarlos ahorita yo creo voy a pasar dos niveles más y no al parecer me caí voy a procurar pasarlo muy rápido una clave es la cámara hay que estarla moviendo constantemente porque así puedes ver que sigue y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy conveniente ir muy rápido porque la esfera se llega a caer. Por ejemplo en estas partes hay que ir despacio. Por eso les digo que es un juego en el que necesitas paciencia. Porque hay partes donde tienes que ir despacio. Como podrán darse cuenta los efectos del juego son buenos. Ejemplo de este espiral está muy bien hecho, muy bien planeado. El hecho que sea 3D también es un punto muy bueno. ¿Vale? 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 Este tipo de efectos es algo que me gusta mucho de este juego. ¿Vale? 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 Será el último nivel que juegue, solo para mostrarles el tipo de niveles, como si varía, si se dan cuenta los escenarios no son tan similares como en otros juegos, de este tipo de juegos es uno de los mejores. Porque hay juegos que son similares, pero los escenarios son muy parecidos, igual el tipo de problemas que te presenta el juego son muy similares, y este conforme vas avanzando te presenta varios retos. Ejemplo, en esta parte tienes que tirar este cubo para poder pasar, son problemas muy bien pensados, es de ese tipo de juegos que tienes que jugarlo cuando estés totalmente tranquilo, que no tengas nada de apuraciones, Más bien para ese tipo de personas que no se desesperan mucho con este tipo de juegos, porque no es para todos, siempre varía el tipo de juego para cada persona, depende a sus gustos. Hay personas que un juego lento no lo soportan, necesitan que vaya rápido o que sea muy rápido, y hay otras personas que les gustan este tipo de juegos, que son más tranquilos, más simples, más de pensar. Como se podrán dar cuenta, moví esa tabla que está allá arriba para que me deje pasar. Entonces bueno, a este juego yo le doy un 10, de su tipo es de los mejores, y bueno yo creo hasta aquí los dejaré, como podrán darse cuenta hay muchos niveles, y cada nivel es más difícil que el anterior. Así que bueno, con esto me despido, espero que les haya gustado, recuerden denle like, compartan, suscríbanse, ya saben que este canal está dedicado a dar a conocer juegos, y de todo tipo, si tienen alguna sugerencia de algún juego, que gustaría ver un gameplay o algo así, dejen en los comentarios. Y bueno, soy Enrique, con esto me despido, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.